Para el que está editando, este es el intro, ¿ok? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Sí! Un nuevo episodio de Comiendo en el Carro con Alex y Andrés. Él es Andrés. Y él es Alex. ¡Claro! Muy bien. ¿Quieres saber cuál es la misión de hoy, Andrés? Hoy vamos a comer papas fritas. Papitas fritas, papas a las francesas. French fries. French fries, la siempre querida acompañante de la hamburguesa. Este es uno que realmente quiero hacer. Me gustan las papas fritas. Una vez más, ¿desde cuándo no comes papas fritas de cadenas de comida rápida? Nunca ordeno papas fritas. ¡Nunca! ¡Nunca! Bueno, quédense acá porque hoy vamos a visitar cuatro establecimientos de comida rápida. Van a ser McDonald's, Wendy's, Burger King y Five Guys. Y vamos a ver cuáles son las favoritas de mi amigo Andrés. ¡Es mi amigo Andrés! ¡Vamos! ¡McDonald's! ¡McDonald's! ¡Sí, sí, sí! Bueno, hoy vamos a comenzar con la tradicional, el más famoso, las papas de McDonald's. Algo adictivo, las papas de McDonald's. Sí son. De hecho, yo he hecho la receta en mi página de Instagram un par de veces. Son deliciosas. Pedimos las papas grandes, como ven. A ver, el llenado. Sí, no, la presenta. Esto parece como media... Y oye, son caras las papas, ¿eh? Yo pensé que las papas costaban como un dólar o dos. No, la inflación. Cuentan tres dólares. La inflación, amigo. La inflación. Comenzamos primero con la presentación. Muy mal. Dos. ¿De verdad? Pero es la caja clásica del McDonald's. Sí, es la caja clásica, pero a mí no me importa la caja. O sea, es que... Tienes que sobresalgan las papas. Sí, quería ver las papas así, pero bueno. Muy bien. Apariencias de las papas. Se ven doradas, como siempre. Sí, sí, sí. Cuatro de... De apariencias. Y ahora de sabor. Sabor. Salud. Este es un sabor demasiado... Para mí. Clásico. Demasiado clásico y ya estoy acostumbrado y bueno. Porque las papas de McDonald's logran... A ver, siempre estar lo suficientemente crunchy y no tan suave por dentro. No llegan a estar quemadas. Saladitas. Obviamente. Obviamente viene primero el agüita de la salsa de tomate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me encanta. De sabor, 3.5. Muy bien. Ok. Wendy's. Wendy's. Cuadra contigo. Aquí dice que garantiza que estén calientes y crujientes. Crujientes. Veamos la presentación de las papas fritas de McDonald's. Bueno, inmediatamente te voy a decir que mira esto. En presentación las papas están completamente hacia la parte de arriba. ¿Verdad? Exacto. En presentación, 4. Y bueno, como pueden ver, la papa tiene un poquito de la piel. De la cáscara. Chicos, en apariencia les doy un 4 también. Sí, claro. Vamos a ver en sabor. Ok. Las papas de EI. Tengo hambre. No he comido. Salud. Salud. Es que está durísimo. Como vieja. Esa es la que queda en la freidora. ¡Oh, no! No sé, pero tiene un sabor al final que es raro. No sé si... Esa fue la primera papa que tenía ahí desde el día de ayer. ¿Con ketchup, señor? Échame ahí. Para ti como chef laboreado, ¿cuál es el secreto de unas verdaderas papas fritas French Fries? Freírlas dos veces. El double frying. Que no se ensan muy saladas tampoco, ¿no? Claro. Este, te voy a decir. Estas me gustaron más que las de McDonald's. Me gusta el toque rústico donde se ve un poquito de la piel de la papa. Este, y de sabor. Me gusta mucho más esta. Creo que la piel le aporta un poco más de sabor. Y se siente más como que es una papa. Yo te voy a decir una cosa. Yo estaba... Yo las tenía con poca fe a las papas de Wendy's, pero... Bastante bien Wendy's. No, esto es de sabor un 4 sólido. ¡Bien! Bien Wendy's. Bien. Uncle Dave. Muy bien. Burger King's. Una vez más, ocurre. Lo que dice el señor Andrés. Sí, este tiene un pelo. No, yo creo que es de la... No, no, es un pelo. De la servilleta. Es un pelo. Ay, Andrés. Bueno, pero está bien. No le voy a decir nada, pero solamente había un pelito pues. Apariencia. Bueno, apariencia, una vez más, mejor que McDonald's. La apariencia. Presentación. Ajá, la presentación. Ya, estamos confundidos. ¿Este es la presentación? Sí, claro. Ok, ¿cuánto le das? Vamos a darle su 3 y medio. 3 y medio. En apariencia. Le dan las papas. Bueno, vamos a ver. Están doradas. Las papas están doradas. Son gruesitas. No tiene la conchita. Apariencia, 3. Veamos a ver qué está el sabor. Sabor. Las dos y con burguerquín. Son como más gruesas y son más suaves. Yo creo que no son tan crunches. Lo que hace es... Para mí es una papa... No sé, mi favorito. Para mí es una papa estándar. O sea, no tiene nada especial. No nos pusieron ketchup. Muy mal. Hay que reutilizar. Pero nos pusieron un pelo. A lo menos su versión de ketchup es pelo. Un mini aro de cebolla que se coló. Pues sí. Burguerquín está lleno de sorpresas. No trae ketchup. Trae un aro de cebolla. Me encanta la cebolla. ¿Eres de los que con las french fries te vas por otras salsas a veces o...? Claro. La papa frita es un lienzo para ponerle la salsa que tú quieras. Es increíble. Es poético. Fíganme. Para más poesía. Entonces, sabor. Burguerquín. Tres. Ok. El pelo. 5 muchachos. A ver. Obviamente hemos ido a tres cadenas extremadamente populares que pueden conseguir en cualquier parte del mundo. 5 guys ya hay en ciertas partes del mundo, pero no son tan grandes. Hay en Madrid. Hay en Londres. Hay en Estados Unidos. Y no sé en dónde más. Y en el estado de Warwick. Entonces, el promedio de las papas de McDonald's, Wendy's y Burger King eran entre 3 dólares, 3 dólares 40, ¿no? Sí, entre 3 y 3.50 más o menos con el tax. Las grandes. Las grandes. ¿Cuánto pagaste por las grandes de Five Guys? 8 dólares. 8 dólares. Entonces, veamos. La expectativa. Ah, ok. Espérate. Oye, va. Esto viene en un vaso. Viene en un vaso y... O sea, Five Guys se acostumbra, por si acaso nunca han visitado ese restaurante, que son hamburguesas increíbles. Entonces, cuando en la bolsa te ponen una hamburguesa, pides unas papas y te llenan la bolsa de papas, porque aparte trabajan siempre con granjeros de la zona, siempre. ¿Ah, sí? Sí. Siempre ponen ahí de dónde son las papas. Las papas también son famosas por ser... Esto no es publicidad, pero son datos que tengo. Son hechas con aceite de... Aceite de maní. Por eso es que mientras esperas hay un montón de maní. Bueno, te voy a decir. Papas. Esta es súper básica la presentación. No, no puedo ser... No puedo... Tengo que ser justo. Exacto. Objetivo. Objetivo. Sí. No se hace cualquier vaina la presentación. Dos y medio. Ahora, pero la apariencia de la papa. Obviamente esto se ve mucho menos procesado y se ve mucho más natural. Sí. Orgánico. Hay partes de la papa, tienen varios colores, no es uniforme el color. Es posiblemente la papa más gruesa que nos hemos encontrado hoy. Bueno, a la apariencia de la papa le doy un 4.5. Me encanta la textura. Todo, todo, todo. Realmente. Son las mejores papas. Son las mejores papas que hemos probado hoy. Te voy a decir. Wendy's son muy buenas papas, pero estas son unas papas excelentes. En sabor... Yo voy volviendo mierda todo mi pantalón. Con el ketchup. Es que te pusieron burde. Mira, este es el ketchup que nos dieron. Esto creo que hay más papas en la bolsa que en lo que hay en el vaso. En sabor 5. Sin duda. ¡Sí! 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 Patrocinenos. Muchísimas gracias por haber visto el video. Como siempre, suscríbanse al canal, activen la notificación y avisen en los comentarios cuáles son sus papas fritas favoritas y cuál o cuál nos faltó por visitar e ir en el volumen 2. Y déjenos saber cuál es la próxima cosa que quieren que Alex y Andrés coman en el carro. ¡Chao! ¡Chao, amigo! ¡Amigo! ¡Suscríbete al canal!